Muy buenas chicos que tal estáis Soy Flow Street, bienvenidos a una nueva carrerita Con suscriptores, una nueva carrerita especial Si, especial de las creadas por Rockstar Estamos de nuevo con el Coil Rocket Baltic y vamos a ver que tal Esta, esta carrera, somos un montonazo de suscriptores Y bueno basicamente Vamos a ver que tal nos sale, ya sabéis Que la ultima carrera que hice con el Coil Rocket Baltic pues tuvimos un problema bastante gordo Y bueno, la cagamos al final Pero bueno no pasa nada porque aqui pienso en vendar Todos mis errores y pienso ganar Como sea, asi que bueno Todo se decide en la salida, asi que muy concentrados en la salida Vale Dos, uno, fuego Vámonos, 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 vale, perfecto Ya le he liado, ya le he liado, ya le he liado Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Vale, vale, ojo, ojo, no he salido tan mal Tan mal parido, me cago en Vale, espérate, caigo dentro, no puede ser Mi suerte, mi suerte Mi suerte vuelve en los cuatro primeros Segundos de la carrera, tío Mi puta suerte, bueno pues nada Ya esta, aquí se acaba la carrera Espero que os haya gustado Siempre me pasa algo ¿Os dais cuenta que siempre me pasa alguna mierda de estas? Siempre me pasa alguna mierda de estas Tío, no lo entiendo No lo entiendo, tío Yo no se A que tipo de tuerto he mirado yo Pero, uff Y esto es porque explota No tiene sentido Vale, vamos Vale, mete, mete, mete Ahí estamos Vale, ten cuidado con los rebufos Ya sabes lo que pasa No, eso pasa Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa Que te activan el turbo Justo cuando vas al rebufo Y te sacan de la pista, tío Madre mía Mi suerte y yo Siempre he dado de la mano Siempre El día que me salgan las cosas bien Te lo juro que hago una fiesta, eh Es que no sé las carreras que he hecho ya con suscriptores Y en todas las carreras que he hecho con coches especiales Me ha pasado alguna mierda En todas Incluso carreras que no he podido subir Que no habéis visto vosotros Porque son demasiado Lo veis, ¿no? O sea, yo voy tan campante En recto Sin nadie Me aparece el coche delante y me saca Es que, es que es todo Es que es todo O sea, es un cúmulo de mierdas ya Y gente que se espera para intentar sacarme de la pista Pero por favor Vale, vamos por aquí Vale Y aquí es que ya te digo que es como Esto ya me va a ser muy complicado de remontar De todas maneras Voy a fondo de todo lo que da el coche Es decir, voy a intentar No voy a dar por vencido Porque pienso que Yo que sé Que nunca he quedado nada por perdido Pero Está la cosa chunga, eh Está la cosa mala Y no sé yo si voy a poder Pero bueno Todo lo que se pueda Pues lo hemos intentado, ¿no? ¿Qué menos? Vamos por aquí Vamos por allá Vale Perfecto Ahí estamos Ahí estamos Vale Madre mía Vea pedazo de salto que he marcado aquí La verdad es que aquí he perdido bastante tiempo Pero bueno, en realidad Como he ido con el turbo Tampoco ha sido tantísimo tiempo lo que he perdido Vale Estoy intentando recortar A distancia a los delante A ver si por lo menos no me hago Un NF en esta carrera A ver si es posible Vale, vamos por aquí Vale Métele ahí a tope Vale Acabo de adelantar a otro Ahí estamos 12 Vale, vale, vale Hay que tener cuidado ahora Vale, que ahora es cuando se puede venir Lo chungo Y te puede sacar de la pista En cualquier momento Vale Turbo Nitro Turbo Y Vale Un nitro ahora Perfecto Pillamos esto Vale Aquí se puede decidir bastantes cosas Hay que intentar pillar la mejor trazada de tubo Vale La mejor trazada de tubo Sin que te saquen con turbina Y siempre con la turbina al límite O sea, en cuanto cargue Darle En cuanto cargue Darle Y así Y teniendo muchísimo cuidado Del delante Que no nos saque Con alguna de esas Turbinazas Que nos pueden meter Y nos pueden doblar el coche En un momento Vale, vamos por aquí Vale Cuidadito con eso Ahí estamos Vale, cuidado que no me saque Vale Casi me saca, eh O sea Hay que tener cuidado ahí Porque en medio segundo Me hubiera sacado Vale, vamos por dentro Vamos un pelín más retrasados Que él En cuanto al nitro Voy a intentar guardármelo Y ahora Tengo un ciclo un poquito más grande De nitro Para Ahí estamos Para poder Adentrar el aire con el rebujo Perfecto Vale, vale, vale La historia está en que Ninguno va adelante con el nitro ahora Vale, caemos En cuanto tengamos nitro Le damos Vale Vale, ha perdido el control El que va detrás mía Ha perdido el solo Además, no he sido ni yo Madre mía ¡Uh! Madre mía Yo digo, voy a marcarme aquí El mejor disting de mi vida Sí, el más rápido ha sido Pero no el mejor Vale Vamos ya a los décimos primeros Pienso que puedo Es que pienso que puedo Eh... Remontar esto, tío ¡Vámonos! Ahí estamos Antes que él Perfecto Hay que ir al límite ahora, eh Si no, nos adelantan Vale, primera vuelta completada Creo, sí Vale, perfecto Primera vuelta completada Vale Ha sido esa muy buen salto Vale, el tío se nos va a adelantar ahora Pero Yo lo voy a adelantar ahora mismo Vale, ya vamos los octavos Vale, vale, vale Perfectísimo Se ha chocado Vale No sé si lo he podido sacar o qué Pero lo he intentado, eh Las cosas como son Vale, vamos Lo estoy intentando sacar de la pista Pero el mamón Tiene mucha suerte Y no pilla mi turbo No pilla mi turbo, tío Vale Vale Vale, 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 vale Ya sé lo que ha hecho Ya sé lo que ha hecho Vale, perfecto Ahora él va a tener Un poquito de ventaja Porque ha acelerado en el aire Con el litro Y yo no Vale Ahí estamos Sigo yendo al octavo Con lo cual Hemos adelantado a otro más O sea, nosotros dos O sea, el que va adelante Y yo vamos adelantando Un montonazo de gente ya Vale, vamos Ahí está Vale, perfectísimo Lo he podido sacar Soy un puto guarro Lo sé Pero Uf, es que si no hago eso Ni de broma O sea, ni de broma Vale, vamos Madre mía Uf Al límite O sea, eso sí da al límite Eso sí da al límite Vale, perfecto Se ha activado el turbo Y se ha perdido el control Vale, ya voy el quinto O sea, fijaros que va el último, eh Gracias a esa cagada Y va el último Y fijaros ahora Quinto Vale, vale Perfecto Ah, vamos Que ni pintaba de más Y ahora puedo encima Sobrevolar haciendo esto Perfectísimo Vale Oye, pues ni tan mal, eh Ni tan mal, ni tan mal Hemos empezado muy, muy mal Las salidas han sido Toda una mierda Encima que hemos tenido Por la mala suerte típica mía Pero bueno Poquito a poco estamos remontando Sé que no voy a ganar esta carrera Pero por lo menos Vamos a quedar en una posición Que no sea lamentable Que es de lo que se trata De no ser lamentables Vale, vamos Vamos, tiro Corre, corre, corre Vale, los tengo muy cerca ya, eh Intentar ahí empezar a hacer los turbos un poquito mejor Porque los tengo muy encima Vale, vamos Vamos Ahí está, ahí está Dime que sí Y ahora Esto no lo cuenta nadie con ello Perfecto Perfectísimo Perfectísimo A tope Vale, en cuanto venga hay que intentar sacarlo, eh Vámonos Vale Entero Otra vez Vale, 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 vale Dale, coño Otra vez Vamos Otra vez más Tenemos que intentar ir a todo lo que dé el coche Es que ya no da más O sea Lo tengo exprimido ya el coche Vale, perfecto Así Y le damos otra más Vale, vale, vale Joder, joder Y es que siguen detrás, tío Es que no cometen fallos tampoco Oye, pues lo veo genial Porque eso es súper competitivo Y eso es lo que le crea tensión a las carreras Vale, 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 vale Vale, creo que se le ha dado el de adelante Me puedo poner el cuarto Vale, ojo, eh De ir el último a ir el cuarto Eso está mejorando Vale, y encima recargo aquí Y puedo Hacer esto Vale, 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 vale Perfecto Haciendo eso ganas un montonazo de tiempo Con respecto a los demás Pero claro Hay que tener cuidado También para no cagarla Vale, si justo se me hubiera activado el turbo ahí No caigas, no caigas, vale Ahí estamos Vámonos He podido recuperar Voy tercero Vale, madre mía Qué curvón Madre mía Qué curvón Madre mía Qué curvón Vale, acabo el segundo Esto está entre el de al lado Mira y yo Vamos Vamos Y Es el mía Madre mía, chaval Tercer lugar In extremis Después de ir el último Fuf Qué tensión de carrera Tío Qué tensión De carrera O sea, no iba ya O sea, no podía ir más rápido Ya era imposible Joder Fuf O sea Hemos hecho todo perfecto Hemos Hemos hecho todo bien Genial O sea, no hemos podido Hacerlo mejor Estoy súper contento La verdad Estoy súper contento De lo sucedido Tercero O sea Al maldito límite Con el otro Seguramente me he tenido que llevar Y ir a la vuelta rápida Porque de ir casi el último A quedar tercero O sea, no sé si he llegado A ir el último Creo que he llegado A ir el número 16 De la carrera, eh Creo que sí Pero de ir el último En plan último, último El 16 A quedar tercero O sea Eso es algo inexplicable Quiero ver ahora Quién se ha hecho la vuelta rápida Porque no sé si he sido yo Pero si no he sido yo Me he tenido que quedar Muy, muy cerca La verdad A ver quién le ha hecho ¿Quién le ha hecho? ¡Ay! 3, 17, 4 3, 14, 9 Dios 3, 14, 9 Flipas Y la siguiente vuelta más rápida Ha sido yo con 3, 17, tío Increíble Bueno chicos, espero que os haya gustado Mucho la carrera Si me gustan Dejen un like Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós!